Mimí, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bien, me vine hasta el Kempes porque te decía, vuelve la Liga Cordobesa de Fútbol, hay novedades en el fútbol cordobés, y por eso estamos con Hugo Cepeda, el Secretario General de la Liga, para que nos cuente todas las novedades. Hola, Hugo, buen día. ¿Qué día volverá la Liga Cordobesa? Está previsto el inicio del día 14 para las primeras divisiones A y B, y el día 15 para divisiones inferiores. ¿Se sabe la capacidad de gente que puede ingresar a los partidos? Bueno, hasta ahora, desde el comienzo, teníamos una cantidad de 100 personas. Pero, bueno, hemos tenido una reunión con la gente de la agencia y la federación el día miércoles, y nos ha dado una esperanza de que puede haber entre 150 y 200 personas. Creo que es un número importante para que los clubes puedan defender su economía. ¿Cuáles son los protocolos que se van a cumplir tanto para jugadores como para los que ingresen a ver los partidos? Bueno, está previsto, con negociaciones que se han hecho gracias a un legislador en la agencia, perdón, en el Ministerio de Salud, está previsto de que va a haber por lo menos tres canchas por sábado en la cual se van a hacer testeos y vacunaciones. En el caso de los jugadores, jugador que es testeado, se dé positivo, no va a poder jugar y va a ser aislado. ¿Cami? En el caso de la gente, de la misma manera, pero agregándole que vamos a tratar de que se vacune todo el mundo. ¿Cami? Sí, Carmen, te escucha. Preguntale al señor Cepeda si vuelven también las categorías infantiles y juveniles de la Liga Cordobesa, que eso implica un movimiento, obviamente, en inferiores de muchos chicos, ¿no? Bien. Pregúntan desde el piso si vuelven las categorías inferiores y juveniles. Sí, sí. El día 15 vuelven las divisiones inferiores. Cami, acercale un poquito más el micrófono, por favor. Y todo el fútbol que está parado de la Liga vuelve. Ese fin de semana, 14, las primeras y 15 las divisiones inferiores. Cami, en el caso... Sí, Caro, te escucho. Consultale cómo va a ser esto de la vacunación. ¿La vacunación va a estar a disposición para las personas que quieran ingresar? ¿Cómo es el procedimiento? Hablaste del tema de vacunaciones a aquellas personas que quieran ingresar. Con el ministerio, ¿qué se ha hablado? ¿Cómo han avanzado con ese tema? Bueno, nosotros la idea es testear y vacunar al público presente. Y los jugadores, el que le falte vacuna, bueno, hacerlo vacunar. También me contabas que van a exigir el carnet vacunatorio a aquellos que ya se han manifestado que están vacunados. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer algún control. Y nosotros estamos... Todavía hay puntos que no están resueltos el 100%, pero la idea es esa. Perfecto. Muchísimas gracias, Hugo. No sé si tienen alguna pregunta más desde el piso, si no los abandono desde acá, desde el Mario Alberto Kempe. No, sí, Cami, la verdad que nos queda... A mí me queda la duda de cómo van a hacer ellos, hacerse ellos de vacunas para vacunar o si directamente los mandan a vacunarse. Seguramente va a ser con un convenio con la provincia. Ah, eso sería... Están tramitando el convenio con la provincia. Y es una de las formas que tiene la provincia para seducir a la gente de que se vacune, ¿no? Esto de los espectáculos, de los partidos de fútbol. Recordamos, estaba viendo que hay municipios que han salido barrio por barrio, no solo en la ciudad de Córdoba, sino en San Francisco, en Villa Dolores. Son, digamos, incentivos. Gracias, Cami. Gracias. Excelente el móvil. Volvemos en un ratito con vos.